que existe una aplicación o se crea una aplicación en donde usted podrá pagar el bus de forma electrónica sin tener contacto con el chofer o cobrador. Y Angie Espejo, a propósito, está en una plataforma en donde nos va a contar todo. Angie Espejo, ¿en dónde estás? Muy buenos días. En esta Custer, compañeros, buenos días, donde no tengo que tener contacto con el conductor ni con el chofer, miren ustedes, ni tener que agarrar monedas y probablemente infectarnos del COVID-19. Miren cómo lo hace el caballero, por ejemplo, se trata de una aplicación novedosa, muy beneficiosa para esta temporada, se trata de la aplicación Pagabus, donde miren, a través de un código QR, ya no tenemos que pagar, obviamente, con las monedas en físico, simplemente con esta aplicación, como estamos viendo en el caballero, ya se hizo el descuento de un sol, obviamente, previa coordinación con el chofer, ¿no?, de cuánto es la distancia, es a dónde se dirige, ya es un sol, dos soles, sol cincuenta, ¿no?, y el caballero, miren, listo, pasa ya a tomar su asiento y miren ustedes, pues, así, nada más, sin tener, pues, que probablemente tener contacto con el cobrador y eso es bastante peligroso, es lo que ocurre frecuentemente, así que vamos a empezar nuestro recorrido en este bus, porque, miren ustedes, es una empresa, por ejemplo, esta va a ser la ruta Pachacamaxa-Martín de Porras, ¿cómo se llama esta empresa? Real Estar. Real Estar, una empresa bastante conocida, esta empresa ya se ha asociado a esta aplicación, vamos a conversar con el señor Jorge Luis Maldonado, increíble, realmente su aplicación, por favor, nos permite explicarnos rápidamente cómo funciona esta aplicación para que otras empresas de buses, ¿no?, también se asocien a esta aplicación y obviamente evitemos así el contagio del COVID, porque sabemos que en las monedas es donde incluso más se pega, pues, el virus. Caballero, cuéntenos más o menos cómo es que funciona, ya estamos viendo en pantalla precisamente la aplicación. Buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, Pagabus es un sistema eficiente de pago de pasajes electrónicos para todos los pasajeros del Perú y para todas las empresas de transporte también del Perú. Es un sistema que para las empresas de transporte no requieren de ningún tipo de hardware, es súper sencillo de instalar, porque lo único que se necesita dentro del bus es un simple código QR como el que estamos viendo en este momento. Acá yo tengo mi celular, a ver si me ayudas por acá, Toño, por ejemplo, acá tengo mi celular, tengo la aplicación Pagabus que ya me la descargué de Play Store o App Store, ¿no? Ingreso aquí a Pagabus, obviamente la empresa tiene que estar asociada a la aplicación, de todas formas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo para recargar, proceso de recarga, yo acá mis recargas, acá tengo que colocar, obviamente, mi tarjeta de crédito, débito, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya yo he colocado 200 soles, 199 soles, y por ejemplo, si el conductor, ¿no? Yo le digo, me dirijo hacia, no sé, ¿no? Donde yo vivo, a Pro, Los Olivos, ¿no? Que hace su recorrido, ¿cuánto me va a cobrar? Tres soles. Tres soles, señor. Sí, eso es la recarga. Claro, por ejemplo, acá voy acá. Al inicio. Acá, ¿no? Al inicio, sí. A ver, ¿dónde? Me dice. Ahí está, ahí es por el soles. Ahí está. Entonces, acá yo hago el pago de tres soles, proceso de pago, acepto, y ya, inserto mi código QR, ahí está, un poquito más alejado, me dicen. Y ya está, ya pagué, ya pagué mi pasaje, ¿ya puedo pasar, señor? Perfecto, ya puedo pasar y tal, ahora, incluso, el recorrido que hago, ¿no? Y esta aplicación es verdaderamente bastante beneficiosa, señor Maldonado, ¿cómo es que se le ha ocurrido esa idea tan innovadora? Bueno, esta aplicación ya viene funcionando hace un año en esta empresa, que nació con la necesidad de poder ofrecer un mejor control en la gestión de la flota y el control de ingresos de la empresa de transporte. Entonces, la empresa de transporte aceptó hacer el piloto y la mejora ha sido drástica, ¿no? Pues, a través de la aplicación no solamente controlamos el ingreso de los pasajes y podemos tener el pago electrónico, sino que la empresa de transporte tiene acceso a una plataforma ya interna, a un intranet, donde va a poder hacer gestión de su flota. Va a poder controlar las ventas, los ingresos, la frecuencia de los buses, el despacho, el taller, el almacén, es todo un sistema integral que ayuda tanto en las ventas como el control de la flota y de la empresa de transporte. Claro, también ayuda para la organización de la propia empresa, ¿no? Por ejemplo, acá es Real Start, ¿no? Ya, esta empresa está asociada a esta aplicación. Invitamos, en todo caso, a los dueños de las empresas de transporte públicos para que se asocien precisamente a esta aplicación muy interesante. Sí, la aplicación, como dije, es súper sencilla de instalar a la empresa de transporte porque no requiere de ningún tipo de hardware, ningún tipo de inversión, inversión cero inicial. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras soluciones que ya existen en el mercado, donde hay que instalar GPS, máquinas lecturas de códigos o de tarjetas o pantallas de visualizadoras de los pasajes, acá no necesitamos ningún tipo de inversión de parte de la empresa de transporte, solamente la impresión en papel o sticker del código QR y toda la tecnología ya está en el celular del pasajero. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces podríamos hablar que es un ecobus, algo así, ¿no? Real Start, por ejemplo, es una empresa ecobus, ¿no? Permite reducir el riesgo de contagio muy beneficioso, el señor con sus guantes, no olvidar el alcohol, el gel, miren también, ¿no? Claro, el proceso de desinfección, Angie. Y los pacientes que estén también con cintillo, ¿no? Que estén separados, por ejemplo, miren, uno tiene que siempre tener su espacio que diga o su cartel que diga, ¿no? Prohibido sentarse ahí para que no se sienten de a dos, ¿no? Muy interesantes esas propuestas, las escucho. Así es, toda una unidad de modelo. Muy buena nota, buen informe, Angie. Muchas gracias por traerlos esta creativa y novedosa propuesta, ¿no? Ojalá que se acabe. Ojalá que muchos se sumen, ¿ah? Porque es necesario, al menos en estas épocas de pandemia. Ahora, ¿cómo haríamos en hora punta, no? Urgidos, apurados, ¿no es cierto? Ya saber también ahí el tema del presupuesto.